Al menos 14 toneladas de tubérculos cosecharán este martes 19 de diciembre los hortelanos que participarán en la tradicional noche de rábanos. Desde temprana hora decenas de personas acudieron con picos, palas y machetes a retirar el producto que ocuparán para esculpir sus obras. Gabriela Reyes indicó que lo que más trabajo le costó fue calcular la cantidad de agua que debe llevar el rábano, pues no debe de faltar porque se revienta y no debe de pasarse de agua porque se pudre. Aquí tenemos la muestra de un trabajo de 100 días, exactamente de trabajo constante, todos los días a través de la brigada de agroforestal. Son 10 personas, se ha estado en este proceso todos los días desde las 7 de la mañana con el riego y el cuidado en la tarde, sábados y domingos. Los trabajos de preparación empezaron desde el mes de junio, imagínense, bastante tiempo. Han sido varios días, varios meses de mucho trabajo, de mucho cuidado. Ahorita hacemos un estimado que estamos cosechando unas 14 toneladas. Entonces la COESFO ha sido la dependencia que ha coordinado estos trabajos de principio a fin, en coordinación con el municipio. Pero al final de cuentas la responsabilidad de esta cosecha es de parte de nosotros y de la brigada de agroforestería. Entonces hay que estar acá cuidando que también la gente no los dañe de ninguna forma. Como son para un fin artístico, pues el rábano se tiene que proteger y cuidar lo mejor posible. En esta ocasión señalaron algunos participantes que aunque los rábanos estaban más pequeños que el año pasado, se pueden aprovechar de igual forma. De acuerdo con Brenda Reyes Mendoza, jefe de restauración ambiental de la Comisión Estatal Forestal, COESFO y encargada de la actividad, el cuidado del producto ha sido importante, ya que al ser un terreno abierto y de libre acceso, muchas personas que van al lugar por curiosidad intentaban desenterrar o picar los rábanos, por lo que hubo que poner vigilancia a la parcela. Sí, pues vengo acompañado de mi familia, de mis hijos, de mis sobrinos, de amigos. Y venimos entusiasmados porque es la primera vez que vamos a participar. Pero venimos con las ganas de querer hacer un bonito trabajo. Estamos planeando hacer lo que es el Panteón de Jojo, lo que es Día de Muertos, el Panteón de Jojo. Y yo creo que las ganas sí las tenemos. También tenemos dentro del equipo jóvenes que tienen mucha creatividad. Y ojalá nos vaya bien. Seguir participando por Oaxaca, ¿no? Oaxaca hoy necesita decirle al mundo que está de pie y que estas fiestas no tienen por qué quedarse atrás, ¿no? Será este 23 de diciembre cuando los hortelanos exhiban sus creaciones en el Zócalo de la ciudad ante cientos de visitantes. Con imágenes de Daniel García, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.